Vamos a reaccionar a UFL El nuevo juego de fútbol gratuito Que viene a derrocar a FIFA Por favor lo pido ¡Ojo! Ojo que viene Worldwide Worldwide Gameplay Reveal ¿No? Venga, ahí está Live Event Vale Esto ya son imágenes que se habían visto Lo importante es lo que salga ahora Free to Play Sí, sí, ya sabíamos que era Free to Play Y Fair to Play Justo de jugar Es un lema ese en contra de Sports, claramente No hay handicap en el juego No hay handicap en el juego Acabo de confirmar que no hay handicap Este tío es Dios Este tío es Dios El handicap no es algo oficial por parte de Sports Acabo de decir no hay handicap Porque todo el mundo no sabe que sí lo hay Este tío acaba de decir que no hay handicap Bueno, y que el matchmaking va a estar basado En tus partidos anteriores Me ha parecido entender Vale Me ha parecido entender que no va a haber un reinicio cada año Sino que va a ir por temporadas En cada temporada habrá un campeón Podrá ser campeón Y toda la pesca Pero me ha parecido entender que no va a haber un reinicio anual como hay en FIFA Le están diciendo al FIFA duro Que si no hay handicap Que si ahora No va a haber el reinicio anual para cobrarte el dinerito Vale, los partnerships Ahora mismo creo que son ocho clubes Que ya son oficiales Probablemente haya más A futuro Probablemente haya más a futuro Pero al día de hoy creo que son ocho clubes Era el Mónaco El Rangers No sé cuál es más Lo vamos a ver aquí, supongo El West Ham El Mónaco Ahí está Ahí está Ahí está el Mónaco El Besiktas Uff Chicos, chicos Me está gustando, eh Me está gustando esto, eh Me está gustando Este es el Sporting Sporting de Portugal Sporting de Lisboa Rangers Ahí está el Rangers El Saptar Saptar Donets El Celtic Celtic y Rangers, eh Han cogido ahí a los dos escoceses No sabía que este equipo existía El Hashtag United Que va a ser patrocinador Mira, mira, tenía ahí patrocinador de Football Manager Va a ser patrocinador de UFL El club este El Hashtag United Hostia, no sabía que existía este equipo Vale, los cinco embajadores del juego Finchenko A De Bruyne se le ha visto en los En los trailers y eso Así que Kevin De Bruyne será otro Lukaku Creo que lo van a ser todos de la Premier, eh Roberto Firmino Vale Ahí está Kevin De Bruyne A ver, ¿qué vas a enseñarnos? ¡Oh! ¡El bicho! Bienvenidos a nuestro show Y gracias por nos acompañar hoy ¡El bicho, chicos! ¡El bicho! Se ha notado mucho que el Cristiano estaba leyendo, eh Se ha notado bastante que estaba leyendo, eh ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Que tienen al bicho de embajador! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Eh! 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 ¡Cositas! ¡Cositas! ¡Eh! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Ojo, y esas equipaciones! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Uf! Ultimate Team ¡Ah! ¡Ah! Bueno, bueno, hay que verlo, hay que verlo ¿Aquarius? ¿Cómo Aquarius? ¿Aquarius por el color? No por Aquarius la marca Vale, vale, vale Se han visto cositas, eh Se están viendo cositas, eh También toco cositas, eh ¡Ojo, ojo! League Promotion ¡El bicho! ¡Oh! Estoy viendo... Hay que verlo más, eh Hay que verlo más Los golpeos me están pareciendo un poquito Los golpeos al balón Y es hora de que nos acompañen ¿Qué verlo más, eh? ¡UFL viene cuando está listo! ¡En 2022! ¿Sabe este año? Vale, vale, vale Confirmado por este año A ver, yo creo que no lógico No, que va a ser este año Vamos a recargar la página, ¿vale? Para que se quite lo del estreno Y podamos ver los minutos del vídeo y tal Vale, bueno Esto es la parte del desarrollo Eh... Las caras de los jugadores Creo que están bastante bien, eh Creo que están... Creo que están bien conseguidas Que el bicho Vaya a ser embajador de este juego Sabéis, Cristiano, el ego que tiene Cristiano ha visto que él no es el que más media tiene en el FIFA Y ha dicho Ah, que me avisáis de que en el FIFA no tengo... No sé qué tiene más media Vale, pues me voy con vosotros Ha sido así literal, eh Esto ha sido así literal, eh Le habrán pagado, supongo Habrá habido ahí algún tipo de acuerdo Pero eso ha sido así literal Cristiano Ronaldo Tened claro que va a ser el jugador con más media de este juego, eh Cristiano no tiene un ego increíble A Cristiano esta gente le ha dicho No eres el que más media tiene en el FIFA Solamente con nosotros Y se ha ido con ellos Vamos a hacer que seas el que tiene más media Y ya está Bueno, los clubes A ver, los clubes se han visto por aquí A ver, podemos hacer un repaso a los clubes que son Que los hemos visto Era el West Ham, el Mónaco Yo pensaba que eran ocho Pero creo que no han salido ocho Mi 895 ¿Veis el trofeo este qué es? ¿Este trofeo qué es? Se pone UFL No sé qué es esto Bueno, por aquí el West Ham, los Hammers De Mónaco A ver, a ver, a ver Besiktas Ah, el Borussia Monchengladbach Este me lo he saltado yo Besiktas, Borussia Monchengladbach Sporting de Portugal Sporting de Lisboa Ahí está El Rangers El Shakhtar Donetsk Y el Celtic de Glasgow Ahí están los equipos que son partners del juego Después en cuanto a los jugadores Bueno, está el tema del hashtag United este Que parece que va a tener Va a tener importancia quizá O bueno, simplemente es patrocinador del juego Bueno, ya veremos Ya veremos Supongo que aunque sea un equipo de una división Por ahí perdida de Islaterra Quizá aparezca en el juego O algo Bueno, en cuanto a los jugadores Zinchenko Lukaku Hemos visto también A Roberto Firmino Kevin De Bruyne Y El momentazo El bicho El bicho Cristiano Ronaldo Y aquí el gameplay Vale, vamos a poner esto a cámara lenta Y vamos a ver Si lo pongo a cámara lenta No se ve en el gameplay real Bueno, vamos a verlo Como es el gameplay Vamos a fijarnos En como da el pase Hey Esto, a ver Aquí tenemos Vale, aquí están jugando Cristiano te tiró una ruleta Vale, muy bien Tenemos esto ¿Esto qué es? Esto es el juego en sí ya Este juego en sí ya aparece Vale, mira Tenemos a la derecha Tenemos Team Pass Pase de equipo Esto va a ser como un pase de batalla Un pase de temporada Alguna historia de esta No, Team Pass Entiendo yo que va a ser algo de eso Después las quests Las quests Las misiones Y los challenges Los desafíos Vale, entonces vamos a tener desafíos Misiones Y después de eso Que será como un pase de temporada Un pase de Un pase de temporada No, un pase de Pase de equipo No, Team Pass Pase de equipo Ya veremos el nombre que tiene en español En contra de la izquierda En el menú Tenemos novedades Ajustes Eventos Mercado de traspasos Eh... Dirección del equipo Y jugar partido En dirección del equipo tenemos La plantilla Eh... Management No sé La gestión Gestión de... Gestión de los jugadores Que tengas en el club quizá Squad será para gestionar La plantilla Lo que es el once La táctica y tal Management Supongo que será la gestión De la plantilla El completo De todos Y... Customización Eh... Personalización O... No sé que podrás cambiar ahí Vale, pero Esto parece que ya es el menú del juego O sea, parece Yo por lo que estoy entendiendo Entras al juego y tienes esto Es decir, el juego No parece que Al menos de primeras Vaya a tener más modos de juego No parece que vayamos a tener Un clubes pro Un modo carrera Que yo me he confundido Al... Al ver antes Eh... No, no, no No parece Parece que esto es Meterte aquí a jugar Y a competir desde Desde el principio ¿No? Equipaciones Curioso Parece que las equipaciones Van a ser todas Creadas por Por los propios desarrolladores Del juego Y que van a llevar todas Lo del escudito este De UFL Veamos Vale Vale Eh... Claro De primera Solo han puesto jugadores De equipos Que son partners Entiendo que habrá jugadores De todos los equipos De hecho Si os fijáis Mira Zinchenko aparece con Equipo No aparece el Manchester City Aparece UFL Eh... Después por ahí De Bruyne Firmino Lukaku También aparecen Las cartas de Lukaku Y De Bruyne Son diferentes Son cartas especiales Las de Lukaku Y De Bruyne No lo sé No lo sé Veis que todos están Más o menos Desde aquí ¿No? Desde aquí Desde el pecho Más o menos Hasta la cabeza La foto Lukaku De Bruyne Aparecen hasta Hasta la cintura Más o menos Eh... Son cartas especiales Son cartas diferentes No lo sé Va a haber química Va a haber química Lo vemos allí Chemistry 100 Coste total 221.222.000 No sé a qué nos estamos refiriendo Aparece... Eso es una tarjeta de crédito Aparece una tarjeta de crédito Yo no sé No sé aquí de qué estamos hablando Pero... Pero vale Eh... No sé a qué nos referimos Con el coste total No lo sé Pero tiene 100 de química Vemos ahí que puedes cambiar El plan de juego Eh... Puedes cambiar la dirección Customización Aparece... Aparece una... Una brocha ¿Cómo una brocha? Vale Igual en esa customización A esto estamos refiriendo Al tema de equipaciones Y todo eso Valor del equipo Sí, claro Sí, sí Entiendo que es valor del equipo Claro Bueno Hay... O coste total Hay realmente total costo Coste total ¿Es lo que te ha costado Fichar este equipo? Probablemente ¿A qué se refiere eso? ¿Se refiere a monedas del juego? Supongo Hombre Euro no van a ser Claro Se refiere a monedas Monedas del juego O la historia que tengan aquí montada Hostia Pero 221 millones Es un número que... Hostias Cuidado, ¿no? Parece un número bastante alto Después vemos que es un poco Eh... Es bastante última y tímida esto, ¿no? Eh... Va con química Este equipo tiene 100 de química Claro ¿La química en función de qué? ¿La química en función de qué? En el FIFA va por liga Va por nacionalidad ¿Aquí por qué va? Pues no sé por qué va Pero este equipo tiene 100 de química Y yo no veo la relación entre Travín Porteo de Sartar Donetsk Y Disassi Defensa central del Mónaco Yo no veo la relación entre estos dos jugadores De hecho Si os fijáis en los links Son todos grises Son todos líneas discontinuas grises No hay... No hay un verde No hay un amarillo No hay un rojo No hay... No hay nada Quizá eso han puesto ahí Chemistry 100 para que se vea Pero que no es Chemistry 100 realmente esto Y que esas líneas Van a ser... Eh... Eh... Van a ser links de verdad Y se van a ver Con diferentes colores y tal No lo sé También si os fijáis Los jugadores tienen como 5 estrellas Y las tienen vacías Igual esto es lo que decía Eh... ¿No? Cuando estaba anunciando Decía que Podías desarrollar a tus jugadores Individualmente Igual ahí tenemos... Tenemos alguna... Alguna relación De todas formas Esto si os fijáis Esto es algo modificado Porque aparece... Si os fijáis en las estadísticas de Pianich Tiene un guión en todas Si os fijáis en las medias de los jugadores Tiene una X en todo Eh... En las medias tienen dos X Esto está modificado Así que probablemente Lo de la quimicación No hay que hacer mucho caso Eh... Vale Algo más que analizar por aquí La formación Veis que es un 3-5-2 Yo creo que no hay mucha más historia Que analizar, ¿no? Tienes el Teamwork Y tienes el Fitness Eh... Con el Teamwork Nos estamos metiendo ¿En qué nos estamos metiendo Teamwork? Teamwork Nos estaremos refiriendo A la química individual Del jugador Nos estaremos refiriendo A... A ese... Ese atributo que había en PES Que era La adaptación a las tácticas Puede que nos... Que se esté refiriendo a eso Puede que nos... Puede que se esté refiriendo a eso ¿Vale? El Fitness evidentemente Es la forma física El Teamwork No tengo muy claro qué es No me parece que sea La química del jugador Porque entiendo que eso Iría de 0 a 10 No... No a 100 Si está hasta 100 Yo me atrevería a decir Que es La... Adaptación del jugador A las tácticas Me atrevería a decir Que puede ser eso Después Eh... Después Atributos Tenemos PACE Shooting Passing Dribbling Defending Y el último es Fitness En FIFA es físico Es physical ¿No? Physical creo que es en inglés No sé cómo es en inglés En inglés era physical O algo así Aquí parece que es fitness Pero bueno Veis que es muy parecido Ritmo, tiro, pase Regate Defensa Y... Y físico Es que es físico Es que fitness Es físico también, tío Es que es físico Eh... Sí, no hay mucha historia ahí Las posiciones como veis Bastante parecido al FIFA Eh... Portero Central Lateral Es que las posiciones son las que son Es que no hay... Es que no hay más, ¿sabes? No hay... No hay más historia ahí Veis que Aquí tiene la principal Si os fijáis arriba Main Y que si cambia el R1 Puede ver la reserva No sé si es que podrás hacer un 11 alternativo Si es que entrando a la reserva Te aparecerán el resto de jugadores Que tú tienes en tu club No sé cómo irá Pero así está Así está el tema Creo que esto ya Está completamente analizado No, mira Nos queda Por debajo de Pjanic Vienen ahí las skills Vale Vienen ahí las skills Que tiene Pjanic Como jugador Que en este caso Pues aparecen dos espadas Así cruzadas No sé qué será Aparece esto Assassin's Creed No sé No sé Es que Pjanic Es un asesino del fútbol No lo sé Y la de al lado No tengo muy claro lo que es La de al lado No sé lo que es No sé lo que es No sé lo que es Pero bueno Yo creo que esto Bien analizado Muy rollo Ultimate Team Muy rollo Ultimate Team Parece que los jugadores No tienen estilo de química Por ejemplo Los estilos de química Que existen en Ultimate Team Parece que aquí no están Y el tema de la química De alguna forma Tiene que funcionar El tema de la química Igual la química Es lo que digo Igual funciona como en PES Y los jugadores No necesitan ser De la misma liga Ni de la misma nacionalidad Para poder tener El química entre ellos Sino que simplemente Deben jugar los jugadores Partidos Con las tácticas Que tú tengas en tu equipo Para que los jugadores Se adapten a esas tácticas Y vayan sumando En el Teamwork Por ahí si te compro Entonces que las líneas Sean grises Que esas líneas No vayan a variar Porque simplemente Son líneas Que conectan a los jugadores Pero que no tienen No van a tener influencia Y que después La química Vaya en función Del Teamwork De los jugadores Individualmente Por ahí Te lo puedo comprar Por ahí te lo puedo comprar Y ya abajo No hay mucha historia Seleccionar Atrás Play Ranked Aquí Es para jugar Ranked Todo el rato Esto parece que no es para jugar Amistoso ni nada Aquí vas a full Esto es un juego Full competitivo Parece que es un juego Full competitivo Vale Plan de ataque Vale Puedes cambiar la formación Puedes cambiar la formación Y te pone ahí Si os fijáis En el 5-3-2 Por ejemplo Te pone 3-5 en ataque 2-5 en posesión 5-5 en defensa 3-5 en contraataque Te pone ataque, posesión Defensa y contraataque Curioso Curioso Ahí te vienen Un montón de formaciones Hay más evidentemente Hay más y baja Solo tenéis que ver la barrita Hay más y baja Y después Aparte de la formación Tienes las tácticas Objetivos Y roles Roles Supongo que serán Las instrucciones Que tú le vas a dar al jugador Individualmente Objetivos No sé a qué se refiere No tengo ni idea Y si os fijáis Puedes cambiar el plan Puedes cambiar el plan Vale Si os fijáis arriba Pone attacking plan Plan de ataque Dentro de la misma formación Parece que vas a poder cambiar Entre diferentes planes Esto está del PES Me gusta Me gusta que hayan cogido Cosas del FIFA y del PES Me gusta que hayan cogido Cosas de los dos juegos Me gusta eh Me gusta tío Me gusta Han cogido cosas del FIFA y del PES En el PES tú podías cambiar La formación Y podías ajustar Para la formación ofensiva Y la formación defensiva Aquí parece que puedes hacer Algo similar De hecho aparecen tres Una es La que está señalada Igual aquí no la estoy viendo A ver Apunto con el ratón Esto de aquí Esto de aquí Es justo la que está señalada Que es el plan de ataque Esta de aquí de la izquierda Entiendo que será el plan defensivo Y esto pues no sé Si será un intermedio O algo así O el plan en transición Plan en transición Puede ser Vale Aquí Aquí viene Lo que hablé antes Vale Aquí cambia Mira cambia Pianix con Zinchenko Y vemos que Zinchenko pues tiene Otras skills Zinchenko tiene ahí Uno que parece que está tirando Otro que eso Parece como un casco Con unas Con unas alas Viene el arco Y viene otra más Que no se lo ves Vale La personalización A ver Vale Tienes para ponerte Tres equipaciones Una clara Una oscura Y una Y una mixta Esto es clave Esto es clave Porque en el FIFA Pues te puedes encontrar Típicos gilipollas Que lleva dos equipaciones Dos equipaciones oscuras Aquí mira Aquí te coges Una equipación clara Una oscura Y una mixta Y ya tú pues entiendo Que a la hora de jugar Coge la que te dé la gana Y vienen varios diseños Vienen varios diseños Supongo que esta gente Está patrocinando El juego Está pagando Por estar aquí Entiendo yo Y vale Interesante Quizá ¿Qué puede ocurrir Con el pase De temporada Y las historias estas? Pues que puedas A lo mejor Conseguir equipaciones diferentes Equipaciones nuevas Que solo puedes conseguir En el pase este De temporada Pues bueno Pues puede ocurrir Debajo de esto Aparece otra equipación Y una rueda De personalización No sé qué significará Y lo de debajo Que aparece con un 7 El 7 del bicho Entiendo que será para Cambiar los dorsales De tu equipo Este es el apartado de equipaciones Hay un apartado Ítems Apartado objetos No sé qué vendrá ahí Quizá las botas Bueno es que las botas Son de los jugadores Específicos Quizá el balón Quizá puedas cambiar el balón En el FIFA Te puedes cambiar el balón Por ejemplo No sé el balón Y no sé qué más Podrás cambiar ahí Sinceramente Y en la última de estadios Pues no sé si podrás Elegir entre diferentes estadios O Podrás personalizar uno tuyo Vale Aquarius Me veis Aquarius Vale Uf Vale Vale Vamos a ver lentamente esto Vale 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 El gameplay Y las caras de los jugadores En los trailers se veía bastante En los trailers anteriores Se veía bastante mejor Que aquí en gameplay Mmm Es para coger Sinceramente Es para coger Uno de los trailers Previos Y comparar El The Bruin De los trailers Con este The Bruin En gameplay ¿Qué le pasa a Lukaku? ¿Qué le pasa a Lukaku chicos? ¿Qué le pasa a Lukaku? ¿Cómo engañaba los trailers eh? ¿Cómo engañaba los trailers eh? A ver es que es un juego gratuito Es que tampoco se le puede pedir mucho más eh Es que es un juego que va a ser free to play Mucho van a conseguir Que tiene mejor pinta que el pez El bicho Mira El bicho si tiene mejor pinta eh A ver el bicho A ver el bicho Ponme el bicho Ponme el bicho El bicho tiene mejor pinta Fijate tú El bicho tiene mejor pinta El rompe el bicho Vale Uff Mira, mira, mira Mira esta Esta la he visto antes en el trailer de directo Y yo he dicho Uff Uff ¿Cómo sale ese tiro no? Mira Fijaos cómo sale el tiro Vale, vale, vale Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hostias Hostias, espérate Yo creo que aquí le están pegando unos tiritos a EA Increíbles eh Espérate Aquí estoy viendo yo Tiritos a EA Sports eh Gamepad Breakers Rompedores de mandos Aquí le están pegando un paro a EA Sports A ver, que al final el que rompe mandos es el gilipollas que se enfada jugando al FIFA Pero el FIFA provoca que la gente rompa muchos mandos Eh, después tenemos por aquí Bueno, tenemos al Hashtag United Se lo han promocionado y tal Tenemos el Rage Quit United El Rage Quit es esta Esta historia, ¿no? Que hubo en el En el FUT Champions O yo que sé No sé en qué FIFA fue Pero que la gente hacía como un truco Y te acababas saliendo Te daba el partido por ganado No sé qué historia Uh, estos son tiritos a EA Sports eh Me encanta tío Me encanta tío Me encanta Me encanta Y así A ver, igual hay más referencias Igual hay más referencias Probablemente haya más referencias Pero yo ahora mismo no pillo ninguna más Mata HD Gamer ¿Quién es Mata HD Gamer? Que tiene ahí su propio escudo y todo MHD ¿Quién es Mata HD? Mata HD será alguien que colabora con esta gente Quizás el tío este del Hashtag United o algo Probablemente Eh, a ver No le veo más 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 trucos Eh, por cierto Aquí ya estamos hablando de 34 partidos, eh Yo no sé qué es esto ¿Esto es online? ¿Esto es offline? Eh Esto no me ha quedado a mí claro Esto no sé si esto es online Si esto es offline Pero estos son 34 partidos Yo no sé si van a ser Dudo yo que sean 34 34 partidos online, ¿no? Esto, esto A mí me da la sensación de que esto es offline Al menos Esta parte que estamos viendo aquí, por lo menos League Promotion Vale, Ascenso de División Buena boleda esa Uso, se la pongo un poco al portero Hostia, sí señor ¿Os habéis fijado en la grada? A ver, a ver, a ver Mira, mira, mira Ojo, ojo ¡Suuu! ¿Qué haces, bicho? We are really here Sí señor No cena, no party No party No sé qué es cena No entiendo la referencia Big Rom Claro, esto es Big Rom Es por Por Romel Lukaku, ¿no? Cena igual es por Por Sinchenko Lo llaman así No sé Kevin Ting It was photo Eh, no sé Me ha faltado referencia a Firmino Quizá alguna de estas que yo no estoy entendiendo Es una referencia a Firmino Aquí hay alguna referencia Era 227 226 ¿Es referencia a la fecha o algo? No O sí No es referencia a nada 27 Uf Claro, 27 Claro, 27 del 2 27 de febrero No, pero no es referencia No, es referencia porque hoy es 27 de enero No es febrero Si no, ojo Igual había ahí una referencia de culta Pero nada, nada Parece que eso Lo han nombrado a las puertas Y ya está Parece que no tiene más misterio En 2022 Aquí lo tenemos Unreal Engine Que es el motor gráfico Que es el motor gráfico En principio Que también usa Esports para el FIFA Y va a salir No sé si en PC Pero bueno En consolas va a salir seguro PlayStation 4, PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X y S Ahí lo tenemos Creo que después de esto No hay mucho más Sí, cuánto Llevan esperando Poder enseñar Material in-game Bueno Es un juego de fútbol Que viene a hacerle una competencia Directa Absolutamente directa Al FIFA Este juego El propósito que tiene Es hacerle competencia Al modo Ultimate Team De FIFA Es bueno eso Es malo Habría preferido Un juego de fútbol Completo Cuando digo completo Hablo de un juego de fútbol Con más modos de juego Con clubes pro Clubes pro y modo carrera Tampoco hay que Tampoco hay que extenderse Mucho más Clubes pro y modo carrera No hay Mucho más Es un modo Es un juego Dedicado al Al online Bueno lo de la liga esa Yo no sé si es online o offline Igual es a 34 partidos online Yo que sé Me parece raro Pero podría ser No sé Pero parece que es Un juego Destinado completamente Al modo competitivo A jugar A jugar A jugar competitivo A jugar competitivo Sí A jugar con un equipo competitivo Y a jugar online constantemente Me habría gustado Que fuese un juego De fútbol más completo Que hubiese incluido Más modos de juego Pero bueno Es que todavía Lo único que han hecho Es anunciar algo de gameplay Es que ni siquiera Hemos visto un partido de verdad Hemos visto así Algunas jugadas Así a priori Me deja Me deja que desear Habrá que probarlo Por supuesto Queda todavía Meses de desarrollo Al juego Es un juego Que en principio Incluso después de que salga Va a estar creo yo En continuo desarrollo Y bueno Pues Habrá que Habrá que esperar Pero me deja Me deja buen sabor de boca Sí Me deja buen sabor de boca Creo que tiene buena pinta Creo que tiene buena pinta Le daremos una oportunidad Por supuesto Habrá que ver Más novedades Que vayan saliendo En el futuro Y chicos Sin más que contaros Casi que dejo Este vídeo aquí Porque esto Lo resubiré después A Youtube Y nada Pues dejo el vídeo aquí Nos vemos Chao Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!